No seas hombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Si te pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Queda no con decir que a un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que a un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Música Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que a un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Música Música